La temporada 3 del capítulo 4 llega a su fin este 25 de agosto y hoy vamos a analizar qué tal estuvo, ¿fue buena temporada o fue una temporada demasiado aburrida? Pues bueno, acompáñame a despedir esta temporada número 3 del capítulo 4, no sin antes hacerte spam y recordarte que si te compras el siguiente pase de batalla no olvides usar el código de creador de Ángeles Lax porque a mí me ayudarías un montón, como estos cracks que me dan sus capturas por Instagram, Twitter, que ahora es X y Discord. Recuerda mandar tu captura para salir en el próximo video. Sin agregar nada más, contestemos la pregunta de qué tal estuvo la temporada. Para responder esta pregunta tenemos que tocar varios puntos, el primero y el más importante, las armas. Las armas fueron, al menos para mí, muy buenas. Como sabes, yo siempre analizo todas las armas que vamos teniendo a lo largo de la temporada y estas me parecieron decentes, pero sin nada especial, ya que recordemos que el rifle de cargador circular es un copy-paste del subfusil de tambor de midas, el DRM con visión infrarroja ya lo habíamos tenido en el capítulo 1, el rifle de modelo alfa es una copia del rifle de los 7, la pistola de vender es una copia de la pistola de quimera, la escopeta de tambor ya la habíamos tenido hace muchos años atrás, la escopeta de cacería es la misma escopeta corredera pero con menos daño, el gancho es del capítulo 3, la pistola descomunal es una copia de cualquier revólver y en realidad ahora que lo pienso no hubo nada nuevo en esta temporada. Pero, ángeles lag, ¿se te olvida el boomerang? Ah, es cierto, el boomerang fue una joyita pero bastante infravalorada, me hubiese gustado que tuviese más movilidad este boomerang, pero ¿eso quiere decir que fue mala? Yo pensaría que no del todo, no hace falta traer nuevas armas al juego para que se sienta un buen pool de armas, y aunque sean recicladas esto de verdad funcionó, fue un buen pool de armas, y eso fue lo que pasó en esta temporada, a pesar de no traer ningún arma nueva no se sintió aburrida, al menos para mí, las armas conformaron un buen pool, bastante divertidas, aunque no faltó el que se quejara de la escopeta de barril, con que está rota, es que debería nerfearla, nunca debería regresar, la verdad a mi nunca me afectó, y yo siendo un manco de mierda, no me afectó hermano, ni siquiera nos afectó el regreso de la doble pam, en realidad no es doble pam, sino que el rifle explosivo usándose con otra escopeta, esto fue un acierto total, aún se puede usar, así que estos últimos días dale el uso más cerdo que tengas, lo que se me hace raro es que nadie lo haya utilizado, o sea, es la doble pam hermano, está completamente roto, y nadie lo utiliza, esto es muy extraño, tampoco nadie utiliza el cañón S del Transformer, el Megatron, el cañón de plasma de Cybertron, este cañón es una joyita, yo me divertí mucho con esta arma, sobre todo en el modo sin construcción, dado que podías matar a un montón de personas y no podían cubrirse, pero nadie lo utilizaba, como tampoco los guantes de invisibilidad, otra joya infravalorada, hermano, que les pasa a las personas, porque nadie utiliza estas cosas, si eran ítems demasiado buenos, nadie abrió bóvedas, que son las bóvedas que estaban en la selva, a nadie le importó, nadie hablaba sobre eso, es como si esta temporada todas estas mecánicas hubiesen sido olvidadas, así que en conclusión las armas fueron buenas pero aburridas, yo le daría un 7 de 10 la verdad, pasamos con la movilidad, en esta temporada no hubo objetos de movilidad nuevos, ya que aunque tuvimos a los dinosaurios, este no es un objeto de movilidad nuevo, ya podíamos montar animales, simplemente es un reskin de un jabalí o de un lobo, pero convertido en dinosaurio, aún así nos ayudó en la movilidad, la verdad, era bastante divertido montarse en los dinosaurios, yo lo disfruté un montón. Regresó el gancho, sí, el gancho ancleador, el cual me parece un acierto, pero solo regresó casi al final de la temporada, lo cual pues se agradece, pero llegó demasiado tarde. Movilidad 5 de 10 Lo que no llegó tarde fue la selva, la parte de la selva me pareció bastante interesante, tenía muchos lugares para esconderse y constaba de una buena jugabilidad, fue muy buena zona para caer, era muy divertido que los finales de tormenta pasaran aquí, aunque eso sí, en modo sin construcción, a veces era molesto, ya que podías quedar atorado en algunas partes del mapa, y bueno, el mapa ya era una joyita, todas las zonas de alrededor se conservaron, tenemos la zona de ciudad mega y la zona de los castillos, así que el mapa pues es bueno la verdad, la selva se le aumentó un poco más de jugabilidad. 8 de 10 weón. Ahora vamos con el pase de batalla, el pase de batalla me gustó la mitad y la otra mitad es una basura, las skins que me gustaron fueron la de Optimus Prime, el Kidmonger y el Cyborg ese que está hecho de piedra, las demás, bruh, vayas a skin aburridas, o sea, el pase me parece normalito, no es la peor basura, pero tampoco es un mega pase de batalla excelente, creo que esto es más personal, la temática de exploradores y de selva nunca me ha gustado, así que yo le doy 6 de 10 bro, dime completaste el pase de batalla o te quedaste igual que yo en el nivel 100. Pasamos con uno de los problemas donde todos se quejaron, el evento de verano, el evento de verano fue de lo más aburrido, es más, ni siquiera podría hablarte de un evento de verano porque no recuerda absolutamente nada de que trató, tú que estás viendo esto comenta, ahora, ¿de qué trató el evento de verano? ¿Verdad que no lo sabes? Coméntalo, coméntalo, bueno, en realidad hubo recompensas y un cambio en el mapa que fue bastante mínimo, así que fue algo aburrido, pero bueno, al menos Fortnite lo intentó y el evento de verano, pues le daremos un 3 de 10, algo que sí lamento es que no hubo evento final y aunque la historia del juego estuvo bastante buena, ya casi a nadie le interesa, yo sí traté de seguirla, pero la verdad es que no entiendo por qué a la gente ya no le gusta bro, la historia 8 de 10. Ahora vamos con las colaboraciones para terminar, la colaboración con Jujutsu no Kaisen fue un respiro, la colaboración estuvo bastante buena, no conozco de nada el anime, pero las armas y las skins fueron una joyita, el mini pase de batalla una decepción, ya que no valía la pena invertir en un pase de batalla tan pobre, que te regalara solo una skin y tan pocos cosméticos, pero bueno ángeles lags, ahora sí, ya hemos cubierto absolutamente todos los puntos, dime que te pareció la temporada. Pues bueno, a pesar de que no me gustó del todo, sí podría decir que estuvo entretenida, tenemos que recordar que toda esta temporada transcurrió en las vacaciones, es toda una temporada de vacaciones bro, o sea, los de Epic Games estuvieron de vacaciones y aún así nos entregaron esta temporada, pero eso es algo que la gente no entiende, las personas quieren que cada día salga Travis Scott y se de golpes con una piedra gigante diario, hermano, Epic Games estuvo de vacaciones y en esta temporada entregó más que todo lo que hemos visto a lo largo de la vida de Warzone, no seas tan exigente, la verdad las armas, las skin y todo me pareció bastante bien, tampoco voy a alabar a Epic Games, o sea, fue una temporada pues más o menos, yo le daría una puntuación final de 7, 7 de 10, me gustó pero no del todo, hay mejores temporadas, aunque eso sí, los aumentos fueron un acierto, hubo aumentos que estuvieron bastante bien y otros que fueron una basura, porque sí, unos son reciclajes de los que ya hemos tenido, de los mejores y los que más me gustaron fue el aumento de dragón, el que nos entregaba escopeta y sniper de fuego, pero este solo llegó en la última semana, así que no lo contemos mucho, el sprint exaltado, que ayudaba mucho en el modo sin construcción y el mejor de todos para mí, el sorpresa exótica, el cual nos entregaba la P90 con estamina infinita, así que los aumentos estuvieron bastante bien, como el Only Up, la mejor isla que ha surgido en el modo creativo 2.0, esta surgió en esta temporada y fue un éxito total, hasta yo lo jugué en directo y me divertí un montón, incluso llegó a tener más jugadores que el Only Up original, hermano, superó al Only Up original y esto surgió durante esta temporada, pero ¿qué te pareció a ti? ¿qué fue lo que más te gustó? ¿qué fue lo que más disfrutaste? ¿lo amaste o lo odiaste? Cuéntamelo aquí abajo, no olvides usar el código de creador de Ángeles Lag si te compras el nuevo pase de batalla, aquí te dejo varios videos que puedes ver antes de que termine la temporada, deja tu like y nos vemos en el siguiente video analizando la nueva temporada 4 capítulo 4, vamos a analizarla y ver si está igual de joyita que esta, nos vemos en el siguiente y adiós.